Comenzamos un nuevo 7x7. A continuación, las mejores imágenes. Comenzó el campeonato Plan Vital 2021 con el empate 1-1 ante Huachipato en el estadio El Teniente. El gol del encuentro fue obra de Angelo Enríquez, quien continúa con su buen momento goleador. Con la mente puesta en una nueva fecha del torneo, el defensor Ramón Arias se refirió a lo mostrado por el equipo en el primer partido y sus proyecciones en este inicio de campeonato. Bueno, creo que la sensación después del partido del otro día para todos es la misma. Podríamos haber generado más fútbol en cuanto a eso. Sabemos que estamos en debe, pero bueno, recién en la primera fecha y después obviamente todos queríamos ganar. Nos llevamos, nos quedamos con un empate que bueno, esperemos que al final del torneo lo valoremos, sea muy bueno. Pero bueno, como institución, como grupo sabemos lo que podemos dar, así que bueno, hay que pelear todas las fechas para lograr los triunfos. Bueno, el objetivo para el próximo partido no va a cambiar, hay que ganar y hay que aspirar a eso todos los partidos. Lo general mentalidad ganadora dentro del grupo para pelear cosas importantes. Después, en cuanto a la serena, lo estamos estudiando, vamos viendo videos más personales, grupales, algunos referenciando a algunos jugadores que en el caso mío no conocía bastante y por eso van haciendo un scouting que nos ayuda a nosotros. Pero también hay que preocuparse por lo nuestro, tratar de bajar el margen de error que haciendo un buen partido, inteligentemente lo vamos a sacar adelante sin duda. Amor incondicional. La nueva segunda camiseta de Adidas para el romántico viajero ya está disponible en nuestra tienda oficial. Inspirada en el amor incondicional de los hinchas azules que no conocen fronteras. Encuéntrala ahora en tienda.udechile.cl Quienes también se refirieron al duelo en la cuarta región fueron el técnico Rafael Dudamel y el volante Gonzalo Espinosa, que adelantaron el partido antes Deportes La Serena, donde esperan poder llevarse los tres puntos. Hemos trabajado en todo este tiempo haciendo énfasis en defender bien, en ser organizados, en ser equilibrados, en el poder ser un equipo que entienda cuándo presionar y robar en campo contrario y tener la posibilidad de transiciones rápidas o si no de elaborar. Cuando desde nuestra defensa podemos hacer participar a nuestros volantes, principalmente a nuestro enganche, y que de esa misma manera, en mayor secuencia de pases, también puedan pasar nuestros laterales al ataque. Porque si no, lo convertimos golpe a golpe, demasiadas transiciones, ida y vuelta, ni a nuestros defensores les dan la posibilidad de reducir espacio y no participan nuestros volantes. Entonces, desde esa lectura, toda esta semana hemos seguido haciendo énfasis en ese mensaje, en esos trabajos. El equipo apunta a ser protagonista, a tratar de jugar en campo rival, con muchas llegadas. Es lo que el profe nos inculca, tratar de tener las líneas cortas. Y eso seguramente, después de todo esto que pasamos, seguramente con el tiempo y a medida que van pasando los entrenamientos y los partidos, agarrando ritmo de partido, creo que lo vamos a conseguir. En tanto, en la actualidad de nuestro primer equipo femenino, la defensa y referente, Tatiana Pérez, anunció su retiro de la actividad. En su despedida valoró haber cumplido su sueño de jugar en la U y destacó el avance que ha tenido el club durante los últimos años. Claro, la U siempre va a ser igual de linda para mí desde que llegué hasta ahora. Eso no cambia. Lo que sí cambia, obviamente, es cómo ha crecido el fútbol femenino. Y son... Es impresionante el cambio. O sea, no tiene comparación alguna. En esa época, en el Caracol Azul, la profe Isabel, la profe Pati, se la jugaban por nosotras al máximo. No teníamos muchos recursos, por no decir, muy poco. Si bien entrábamos al Caracol Azul, era súper difícil, eran horarios complicados, a veces no había encanches. Muy, muy difícil. Recuerden, mañana por la fecha número 3 del campeonato Plan Vital, enfrentamos a Deportes La Serena en la portada. Nos vemos la próxima semana en un nuevo 7x7.